... Voy a contar un poco de qué se trata el proyecto Calefón Solar de la ONG STS Rosario. Este proyecto fue uno de los primeros de nuestra ONG y consistió más que nada en ver cuáles son las posibilidades de un Calefón Solar que había creado un brasilero que se llama José Alassino Alano. Él es un brasilero que vive en el estado de Tubarado, Brasil, que es uno de los estados del sur del país y era un mecánico simplemente que se negaba a tirar las botellas que juntaba, se negaba a tirarlas, simplemente las juntaba en el patio de atrás y pensando que algún día salió a ocurrir algo para hacer con eso. Un día, viendo los calefones solares hechos con tubos al vacío, los tipos tubulares, no los de plancha, se le ocurrió reemplazar esos tubos hechos con vidrio, con distintos tipos de vidrio, por tubos hechos con botellas. La verdad que él no sabía si iba a funcionar o no, pero lo que descubrió fue que funcionaba, más allá de que tuviese un rendimiento menor que un calefón solar industrial, o hay que aclarar que los materiales son completamente distintos, se encontró con que realmente servía para calentar el agua. Comenzó a experimentar en el 2004, si no recuerdo mal, y, perdón, 2002, y en 2004 comenzó a difundir lo que había hecho. El estado de Curitiba se enteró de descubrimiento y lo que hizo fue pagar todos los costos de patentamiento, que son, digamos, costos caros. Después de patentarlo, lo que él decidió fue liberar esa patente, para que cualquier persona pudiera construirlo. Más que nada, porque a él lo que le interesaba era que su invento tuviese un fin social, que las personas que no tuviesen acceso a gas pudiesen tener una forma de calentar el agua. Y realmente el estado de Curitiba lo apoyó mucho y se pueden encontrar fotos de barriadas y favelas en Brasil, donde hay paneles gigantes sobre las casas, incluso montados sobre columnas que son tipo de la de luz, y abriéndose un panel arriba. Así que realmente tuvo un gran apoyo estatal. Nosotros cuando nos encontramos con eso dijimos, bueno, vamos a experimentar. Algunos materiales no los podíamos encontrar, como ocurre, cada país tiene sus materiales, su accesorio de cañería y hay cosas que simplemente tuvimos que reemplazarla. Comenzamos a experimentar en el año 2009 y entre que encontramos un método adecuado de construcción habrá pasado medio año. Y fue en ese momento que había un conocido nuestro que estaba trabajando en un club de barrio Puente Gallegos y nos propuso, si no queríamos, construir para provisionar de agua caliente a la cocina del club. Entonces era como un desafío para nosotros y lo pudimos concretar.